Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presentó la medalla y la playera oficial también de lo que será el Maratón de la Ciudad de México. Este año dejará una derrama económica de 109 millones de pesos en el bosque de Chapultepec. Mancera informó que participarán 20 mil corredores. De estos, 58.3% residentes de aquí del Distrito Federal, 30% del interior de la República y un 11% extranjeros. Recordó también que se trata de un evento verde para crear conciencia acerca del cuidado justamente del medio ambiente. Estamos buscando esta certificación verde del Maratón de la Ciudad de México. Ahora estamos en vías de ser un maratón que alcanzará la categoría bronce. ¿Qué nos falta para alcanzar esta categoría? Que cuando menos tres años tenga consecutivamente la misma ruta. O sea que nos faltaría el próximo año para obtener ya esta calificación. Yo creo que ya estamos muy cerca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.